Si vas a dejarme, toma el cuchillo, mátame Si vas a dejarme, toma el cuchillo, mátame Cuando me dejas hablar con nadie, tú siempre muy celoso Los chicos son mis amigos Mírame, Cholito, mírame, negrito Mírame, Cholito, mírame, negrito Si tú me engañas, te rompo la cara Si tú me engañas, te rompo la cara Puto con, puto con, puto con, a bailar mi sala y Cholito Puto con, puto con, puto con, a gozar mi sala y Cholito Puto con Mírame, Cholito, mírame, negrito Mírame, Cholito, mírame, negrito Mírame, Cholito, mírame, negrito